¡Alemonía! ¡Diez! ¡Imponiendo éxitos! ¡DJ Marray! ¡Alemonía! 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 Siento un dolor de mi corazón De un amor de luz y un favorito He p равas vivir contigo Queremos a que se vuelvas conmigo He p равas vivir contigo Queremos a que se vuelvas conmigo Pero existe mucho daño con tu abrigo de sol Me duele decir no pensar que llevo un momento en su amor No hay más mentiras, hipocresía No vente de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Vente de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Ayer, hoy y siempre Seguimos siendo Alemónia Solo, solo, éxitos con DJ Marray Me duele decir no pensar que llevo un miedo en su amor Y sin ir contigo, ¿por qué me daño si juegas con tu amor? Me duele decir no pensar que llevo un miedo en su amor Me duele decir no pensar que llevo un momento en su amor Me duele decir no pensar que llevo un momento en su amor No quiero saber más nada de ti No me duele decir no pensar nada de ti Déjame vivir en paz, no, no insistas más Los Blani derrimó